Desde este viernes 20 de marzo, las personas con 60 años o más y que tienen padecimientos como diabetes, enfermedades o tratamientos que afecten su sistema inmunológico, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o cualquier enfermedad crónica del sistema cardiorrespiratorio, tomen en cuenta esta información. En caso de que tenga cita programada para el control de su enfermedad y renovación de su tratamiento o si perdió su cita de control a causa de lo acontecido en los últimos días, no es necesario que se presente al Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General. Ahora puede llamar al número telefónico 2785-0909 y un médico lo atenderá y confeccionará su receta en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En un plazo de 24 horas, podrá enviar a un familiar que no tenga factor de riesgo de los mencionados o un amigo con su cédula o copia de la misma, para el retiro de los medicamentos a la farmacia del centro médico. Es importante dejar claro que eso aplica solo para usuarios adscritos al Hospital Escalante Pradilla.